Controladores gráficos AMD Radeon Edrenaline 23.7.2 Los últimos drivers de AMD tuvieron que ser retirados y vueltos a poner en escena por varios problemas medianamente graves que afectaron a su hardware en cuanto al rendimiento del mismo. Es un tema que ya tratamos y donde solo tenéis que saber que los delisas o encontraron los problemas rápidamente y los volvieron a habilitar como tal en su web para descargar. Esto ha hecho que muchos levanten la ceja en señal de desconfianza y hayan querido probarlo para ver, si efectivamente, los problemas están solucionados, llevándose una sorpresa de por medio, puesto que estos drivers Edrenaline aumentan el rendimiento de las RX 7000 en un 2% a 4K como media. Cuando hay un problema y este afecta al rendimiento es fácil que al repararse las diferencias porcentuales suban a los niveles esperados. Pero mejorar el rendimiento de un driver a otro siendo estos óptimos es otro cantar distinto. Lo que ha hecho AMD es digno de mención, porque solucionando estos problemas ha conseguido, además, mejorar lo visto en sus RX 7000. Y es que es así, o que salvando los problemas y las críticas que generó, la versión que está para descargar ahora es realmente más rápida que la anterior, lo cual no es poco para un salto tan pequeño de tiempo. Los chicos de Wasarzone, web líder en hardware en Corea, han puesto a prueba estos drivers con 4 GPU en concreto y bajo 3 versiones de drivers distintas, a 4K y en 10 juegos entre DX11 y DX12. Dicho esto, ¿dónde están las mejoras en concreto? ¿Merece la pena este driver como para desinstalar el que tenemos? Antes, conozcamos a los contendientes. Los drivers a comparar, aparte del nombrado 23.7.2, son el 23.5.2 y el 23.4.1 por parte del software, mientras que por parte del hardware tenemos la RX 7900 XTX, la RX 7900 XT, RX 6950 XT y RX 6800 XT. Dicho esto, vamos con los datos. En primer lugar, los datos generales, donde frente al 23.4.1 este 23.7.2 logra endosarle con la RX 7900 XTX un 2,3% de media, mientras que en su hermana inferior la diferencia es de un 1,7%. Saltando a la generación anterior lo que vemos es un 0,7% de mejora para la RX 6950 XT y un 0,5% para la RX 6800 XT. En los dos primeros casos la mejora es evidente, en los dos últimos están dentro del margen de error de cualquier medición, así que es despreciable. Esto nos indica que en las RX 7000 hay margen de mejora vía drivers, mientras que en las RX 6000 parece estar todo mucho más pulido, algo lógico pues llevan con nosotros varios años. Pero, ¿y si pormenorizamos los datos? Pues hay sorpresas. De los 10 juegos entre DX11 y DX12 vemos diferencias de menos del 1% para la RX 7900 XT, que es la que principalmente atesora mayor ganancia. Como esto está dentro del margen comentado antes, vemos que ese gap a favor del driver 23. 7.2 del 2,3% llega en dos títulos como Sonforza Geraisen 5 y TLOU. En el primero la mejora es increíble puesto que alcanza el más 13,9% más de rendimiento. En el segundo es amplia, con un más 6%. Por último, en Geomean, media geométrica y aritmética, tenemos un incremento del comentado 2,3%. Por tanto, aunque salvando los dos juegos que disparan la media, el incremento de rendimiento es leve en general, difícilmente palpable, pero está ahí. Como el 0,9% en Cyberpunk 2077 o el 0,7% en God of War, el primero en DX12 y el segundo en DX11. ¿Suficiente para cambiar de driver? Seguramente no, pero si corrige algún problema que haya sufrido, entonces sí que merecerá la pena. Saludos.